¡Merhaba papá! ¡Hola, hola! ¡Merhaba Yamur! ¡Hola! ¡Hola Yamur! Bueno, hola, buenos días. Empezamos así este día. Hoy es el cumpleaños de Gyoca. Y pues hemos salido de temprano a pasar el día, amigos, en familia. Pasar un bonito rato. Así que vamos a empezar a esta hora de la mañana. Hay bastante viento, está fresquito. Eso es bueno. Así que por eso es de temprano nomás. Son como las 11. Bueno, ni tan temprano. Pero para salir a pasear es temprano. Así que así vamos a empezar el video. Está tranquilo. Cosa que hay para Yamur también. No le fatiga. Si no, mi amor. ¿Qué es lo que pasa? Ruzgarda. Así que así, amigos. Vamos a pasear. Amigos, su regalo de Gyoca. Estamos comprando un teléfono. Y de paso también ya me compré un micrófono más profesional. Ahora sí ya los saludo bien. Después de haber estado en la tienda de teléfonos. Ya le compramos un teléfono a Gyoca. Gyoca, lleno de teléfono. Es muy bajito. En sí tengo micrófono. Tiene micrófono aquí la cámara. Pero es de otras marcas que obviamente no es tan buena la calidad. Entonces esta vez ya he buscado algo mejorcito. Y así, amigos. Así que ahorita estamos en la plaza. Con la idea nos vinimos acá a la plaza para cambiarle a Yamur. Pero se durmió así que voy a esperar que se despierte. Y de ahí ya recién la voy a cambiar. Y vamos a estar aquí dando unas vueltitas. Tal vez Gyoca se compre algo. No sé. Vamos a ir al super primero, sí, amigos. A comprar agua. Porque me quedo con la boca seca. Entonces, primero vamos a ir al super. Bueno, les cuento que ya volvimos para nuestro lado. Este lado sí se llama Osman Gansi. Por donde estábamos, Nilupe. Ya estamos de vuelta, amigos. Porque sí que está poniendo más caliente. Entonces, mejor vámonos para la casa. Mi suegra ha cocinado algo rico para su hijo. Y, pues, bueno. La tortita va a llegar en la noche. Esa sorpresita. Estoy al lado de Gyoca. No puede ser muchas cosas. Justamente hoy le tocó su día libre. Entonces, por eso vamos a la casa ya. Ya en la noche le estaremos mostrando el regalo de Gyoca. Ya estamos en el super. Gyoca está eligiendo la sandía. Vamos a ver. Gyoca. Estamos ya. A Gyoca le gustan las semillas y todo eso. Chérez. Vamos a probar el micrófono. Ya estamos en casa, les comento. Ya me está comiendo Chef Tale con su papá. En lo que yo voy a probar estos micrófonos. Lo vamos a abrir. Bueno, ya lo abrí. Viene con sus respectivos, bueno, cables, ¿no? Para cargar. Ah, tiene un micrófono extra para el teléfono. Y otros cables más. Adaptadores. Tiene varios adaptadores, amigos. Ese es bueno. Y aquí están los micrófonos. Este es uno. Y este es otro que tiene para cuando estás afuera, ¿no? Entonces. Estos son los micrófonos. Ahorita los vamos a cargar. Vamos a ver cómo trabaja esto. Hay que ver el manual. Tiene su garantía. Vamos a ver cómo trabaja. Ojalá y en español. Me voy a fijar ahorita. Sí, es solo que estás en la vida. Sí, hoy está el trío de su hija. Sí. Vamos a ver qué jugaste. Dir bien. ¿Qué jugaste? No es solo el pedazo. No es una cosa diferente. Me Ready. Me ha hecho jugo. Me he hecho jugo. Me he hecho jugo. Ve lo si me sabe. Me he hecho jugo. Me he hecho jugo y me he hecho jugo. Me he hecho jugo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El menú que le gusta a mi esposo Unas queques, unas galletas ensaladas Gracias Vean de mi cumpleañero Me encanta el pollo amigos Así que si es pollo ¿Qué más? Y bueno, vamos a comer amigos Porque estamos con un hambre Así que vamos a comer Oh ¿Qué es eso? 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 Mira, toda la neblina se fue Ya se hizo la noche Ya le estamos una mesa sencilla Para el cumpleañero La torta llega un poco así Con un aspecto Diferente Y pues ya Vamos a soplar la velita ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hacete Sí o no ¿Qué es eso? Ya no notos Chao Le and Поэтому la marea Porque 안 ningún supuesto Lica ¿Qué es eso? ¿Cómo se sino noticed? El rumu primo misunderstand fråga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!